Un vehículo volcado en esta salida de bomberos voluntarios en la madrugada de este día domingo. La ambulancia del SAME lista para, evidentemente, trasladar a alguna persona. Nosotros vamos a quedarnos aquí nomás. Esperemos, lógicamente, que no sea nada de gravedad. Reiteramos, salida de bomberos voluntarios en la madrugada de este día domingo, por el vuelco de un vehículo. Reiteramos, en el camino a la Colorado, al doblar la primera curva hacia la izquierda, y justo en la segunda curva se produce el vuelco de este vehículo. Se acerca una segunda unidad de bomberos. Como siempre le decimos, le mostramos lo que podemos, no todos, porque, lógicamente, intentamos respetar esto. Se encuentra la ambulancia del SAME y dos unidades de bomberos voluntarios. Hay un vehículo que está con las cuatro cubiertas hacia arriba, totalmente volcado. Bomberos que está asistiendo. Creo que a más de una persona. Después le vamos a mostrar bien el vehículo más de cerca, cuando las personas ya no estén allí en el lugar. Estamos en vivo y en directo. Somos CS, hoy 24 Multimedios, contándote todo lo que sucede aquí en Capitán Sarmiento y en la zona. Con esta salida de bomberos voluntarios en la madrugada de este día domingo, un vehículo blanco. Ahí están trasladando a una persona de sexo masculino. En la ambulancia del SAME. Están bomberos asistiendo a una segunda persona. En este vehículo que reiteramos está volcado, totalmente volcado con el techo tocando el piso, para que ustedes tengan idea de esta magnitud. Ahí van a trasladar a una nueva persona. Ya está colocada en la camisa. No sé si no hay una tercera persona también. Aquí sale la ambulancia del SAME. Con una persona herida rumbo al hospital para su atención. Está llegando una nueva unidad de bomberos, ¿eh? Una tercera. No queremos molestar el trabajo de bomberos, lógicamente. Hay tres unidades de bomberos voluntarios, entonces. Una persona que ya fue trasladada. Ahí están asistiendo a una segunda persona. No les puedo determinar el sexo desde aquí. Que va a salir también en la unidad de bomberos, rumbo al hospital San Carlos. Hay al menos dos personas heridas. Todavía no ha salido la segunda unidad, rumbo al hospital. Vuelco de un vehículo, reiteramos, es el motivo de la salida de bomberos. Ahí sale la otra unidad con la segunda persona herida. Dos personas heridas, reiteramos, las dos ya han sido trasladadas al hospital San Carlos. Están Marcelo Barroso, ¿no? Para intentar charlar con él. Hugo Almada. Es increíble cómo quedó el vehículo. Nosotros permanecemos en vivo y en directo, amigos, con esta salida de bomberos voluntarios en la madrugada de este día domingo. Vuelco de un vehículo en la segunda curva camino a la colorada en la madrugada de este día domingo. Vuelco de un vehículo. El auto es de color blanco, no alcanzo desde aquí a distinguir la marca. Un clio. Podría ser un clio. No hay ya personas dentro del vehículo. No hay ya personas dentro del vehículo. No hay ya personas dentro del vehículo. Vamos a intentar tener la palabra de algún bombero para conocer más detalles de esto que ha sucedido y que te estamos mostrando con esta salida de bomberos. No hay ya personas dentro del vehículo. No hay ya personas dentro del vehículo.